Aseguremosle, mi hijo, aseguremosle Agua en mi mente Venga, vamos al lío ¿Dónde estoy? ¡Ping! ¡Ay, Dios mío! Uy, me ha dado la vida, eh Eh, no te me metas dentro, eh No te me metas dentro Vámonos para arriba directamente Vamos para arriba, eso es... No sé muy bien qué es eso, ahora mismo Por esto, gente, creo que se me ha hecho hoy Y Gaia, bueno, los que hayan visto la... La historia en Instagram, pues la habrán visto, obviamente Literalmente, escucho como... La bañera, esto del sonido de la bañera Digo, qué raro, cojo el móvil y literalmente es lo que habéis visto Y veo a Gaia, a mi perra, metida dentro de la bañera Pero con la cara, ella sola Uh, buenas, buenas Café está limpio Me corres acá arriba, no tenés nada Me pasa la mano, tío, no sé qué pasa ahí, tal ¿Algo aquí? ¡Extro! Vale, hasta la puerta Ya Justo iba a ir A la verga Uh, es jodido esto que vas a hacer, eh Ya jugárselo mucho, tío Vale, bien, aprovecha bien Cuidado, amigo Vale Uah, es que lo he visto, pero no podía hacer nada, eh Pero nada, amigo Hostia, me cago en la madre que te parió No podía hacer nada, amigo Nah, el tío viene a to' loco, eh Mira, mira, a to' loco Nah, enté, enté Mira, que lo primero que he hecho es tío, digo Voy a mirar trampa Nah, nah, el que ha escampado todo volado, tú Puedecito El patillo, míralo Otra Si que te había salido bugueado Si que te había super bugueado Madre mía Ay Ay, la verga A ver, hijo Me da pena, gente Me da pena, porque lo he visto y he dicho Digo, no pases Y he dicho, no, no, no Literalmente, eh Yo así Iba a hacerlo, pero me he cogido los pelos de la barba Y dicho, mejor, ¿no? Mira, tira de los pelos Y lo peor, que he disparado otra vez de él Digo, a ver si con suerte rompo las trampas No pasa nada porque No pasa nada, digo Igual el crequito 70 de vida Al menos sobrevive, ¿sabes? No, que él se ha matado Iba a morir igualmente Y yo me he quedado por tirar al suelo, tú Mamá Porque estaba un poco más lejos Y su cuerpo Ha parado un poco La onda expansiva Capa En verdad eso es algo que dijeron Pero totalmente falso Que poniendo objetos delante Las expresiones Se solatarían Como tal No explotaría tanto Ya te digo, madre mía La que no hemos comido Hace como Eso va para suerte Tecno Es por un tapón de cera Taposito de cera Y no se me quita Llevo ya una semana con él Echándome gotas y mierdas Y nada más Bueno, pero literalmente No me ha engañado Estamos jugando contra Al menos ese tío Era a rango muy bajito Porque me ha venido todo volado Vamos a por ello Eso me parece el sentido No, no Esto me va a hacer lo mismo El amigo tío Pipa, pipa, pipa Me cago al lío Eso es trono, ¿verdad? ¿Será que sí? Sinaloa, ¿me dices algo? Info Llamo a Melo Vale, vale Tío, ¿C4 es verdad? No Tío, hay gente que hace cerrar un tanto de falta ¿Dónde está? No, hombre, no te va a dejar ahí ¿Dónde está? Baño, Baño Orex Madre mía tú No está escuchando mucho Sí, baño es malo Baño es malo Agua en mi mente A caras pum, 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 pum Ah, mira esta rata esa Tú, no la hemos visto Era el último, ¿eh? Pues se puede haber hecho a todos, ¿eh? Están desde ahí Yo no lo hubiera escuchado ni para su moto Han caído 3 en esta El Oryx Que casi me la lía Porque he dicho Vale, no me ha escuchado luego Sí, sí, sí me ha escuchado Sí, pasa que Está el pobre ahí con sus cositas Vale Vamos a ir a la World of Ria World of Ria Vamos a hacer una World of Ria ¿Esto qué es? O sea, es sobre la zona Vale Ah, es sobre la zona No tengo que pillarme, tío Así que no hay una segura Un Capcom Vamos a joder a ese tío Espera, esta skin No la quiero ya No me gusta Vamos a poner una bien rusa Una blanca Ay Igual Pues igual le pongo la de La de Oathbreak, ¿no? Creo que he tenido la skin guagua de Oathbreak Capcom tenía La skin, gente De Creo que se llama Septicemia O suele ir a la Vector de Leon Ay, güey, mi mente Bueno, si rompe Pues se rompe Venga A ver, aquí yo creo que no van a mirar No me voy a poner aquí una doble Aquí los manolos No me voy a poner otra más No me voy a dejar poner Bueno, no me voy a dejar poner la clava Aquí van a entrar Desde aquí van a entrar Aquí van a poner una doble Una dupla Porque van a entrar Justamente desde aquí Y voy a dejar que implosione Ah, solo fin caería Lo tenía Vale, vale El borraje se llamaba A ver, a septicemia Eh Uy, uy, uy Voy a preparar el vestido Te escudo desplegado Ya no he tocado esta, de verdad Sí Uy, esta mira me encanta Esta es la Reflex B, ¿verdad? O algo así Creo que sí Vamos a ir contigo Voy contigo, Café Vale, por Café Y tiene un tron de Brava aquí Voy El tron de Brava sale Está aquí abajo de la puerta del tron Cuidado los caques Son de él ahora, ¿no? No, no ha hackeado yo Voy a meterlo a tope Que alguien cubra pasillo, ¿vale? Estoy contigo, Crash Vale Vale, tenemos dos Sí, son dos Bueno, están rotando Por lo menos Bajaron la escalera Estoy de la tuya, justo Eso es verdad Vale, puedes dejar que si quieres que se coma la trampa Vale, si quieres rota tú para allá Vete y ayude Cuidado la ventana Ventana No puedo guiar tan el sonido, tío Qué buena Creo que tenemos a la ventana Vale, bueno Creo que tenemos a alguien en el pasillo No estoy todo seguro Aquí no hay más nadie Vale Voy contigo, va Vale Me guía, ¿vale? No escucho nada Vale, aquí tenemos uno en fin Vale Muy buena El último Vale, el último El último Está en fin ¿Sabes cuánto traes, Bull? Bueno, no Quería muy bien Muy buena Muy buena, muy buena Nada Tremebundo class, eh, amigos Tremebundo class Venga, va Se confía Espérate, no estamos jugando Ranked Bueno, Ranked no Porque esto es solo Un Ranked porque Hay alguien que está por el video en el equipo No sabemos quién es Se ha escondido la ratilla Pero hay una persona que está Está baneada Vale, es de las skins Ah, bueno, tenemos esta aquí Que era la que yo Había dicho al principio rusa Vale Vamos a buscar Vale, tenemos esta de Oathbreak Nada, pero quiero la blanca Ah, esta es la de S6 Creed Vale No, yo creo que voy a poner Voy a quedar la esa que tengo Sí, sí Voy a quedar la esa Me gusta I like it Y mira que la fin que tengo Como tal perfecto Vale, vale No pasa nada Alfa, no te preocupes Era, era broma Mira como la rata ha salido, eh Me está escuchando Me está escuchando A ver como viene esta skin Está blanquita y tal Esta sí está bastante guapa Está chula Está bueno Vale, ¿dónde estamos? Vale, vamos a poner las trampas Mira como lo escucho Mira como lo escucho Mira como lo escucho, eh A la rata Vamos a ponerla aquí Esperemos que el mismo Que creo que era el Martín ese Esperemos que se coma las trampas Igual que me las he comido yo Que ocurre igual Viene el tío así Viene así Pero todo enfocado, eh Y aquí van a bajar Desde la trampicha Las pongo justamente Ajá Aunque es el mismo sitio Donde es el apuesto Pero es que son las mejores trampas Y aquí Azul Y aquí en café 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 Vale Ahí estamos Rampi Un poco de eco Y flash 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 Espérate, espérate Rampi Gracias Estoy, estoy Agua en mi mente Ah, nada Bueno, si hemos hecho aquí la defensa De tremebunda Lo que pasa es que no escucho demasiado Es verdad, aquí es un poco trolling ¿No? Tenemos el tío a la derecha No sé si hay que ir rameando Yo diría que no Es un rameando Aquí yo Es Monty Muerto 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 me ha cañado Vale, pusieron caca aquí En la puesta Vale A otro escudo, ¿vale? Es un blitz Sí, es blitz C4 No sé bien por qué ahora Vale, hay que aprovechar ahora Que tenemos eso Vale, muerto Zofía Hay un escudito Lo digo, esta mira mata sola Puede que lo que entras Te he escuchado por ahí Ay, claro La ha matado en el intento Ha hecho un poquito para atrás No tenemos que estar abiertos ni nada No, está bien No puedo salir de aquí Estoy directamente en una ratonera Vale, yo para atrás ¿Para si acaso? ¿Está abierto? Sí No hay risa que no hay nadie aquí Vale, vale Está limpio Si vienen detrás mía Me los voy a comer entero O sea, me van a comer entero Lo que pasa es cerrar Vale Me han abierto algo Ah, que vienen para atrás Voy No sé que me dirían tanto, tío No sé, has abierto De frente, no sé No tiene info ninguna, tío Qué pena, tío Qué pena está, tío En mi mente Y lo peor que he dicho Vale Me parece que le tiraron una bomba Allá, a la puerta Allá abierta Ah, no lo sé No lo sé Ah, tú dices C4 Sí, tiraron Ahora, no Lo he dicho, gente Que me ha matado Porque me he expuesto demasiado, tío Pero no, no sé Mira que tengo todo eso controlado Perfectamente de izquierda a derecha Estoy picando desde ahí De repente, no sé Me voy para la izquierda No me he ganado No he pensado que me estuviera piqueando Pero claro No pensaba que me estuviese piqueando Hasta que me di cuenta De que hay un glitch Pegándole a dos tíos en punto Y estoy yo solamente Entonces lo único que tiene que hacer El que está piqueando a mí Es piquearme Pero literalmente no tenía info ninguna De que había alguien ahí Y al momento que he dicho Digo, ah, hostia Voy, os ayudo Me está cortando, tío Digo, vale, voy en mi mente En mi mente Vale, acá, acá, acá Esto es una de venir por atrás Vamos a poner un zambúmazo aquí A pegarle En verdad Un warden Se puede haber cogido un warden Voy a entrar por aquí Voy a poner una en cada una Creo que escuchan drones Se me ha hecho escuchar Un drone me parece, creo No estoy todo seguro Las alertas y tal Vale ¿Puedo ponerla abajo? Abajita Esa la rica Ay, qué rico Vale Van a entrar por aquí Por cojones Hacer ataque directo Aquí vamos a meterla a la izquierda Y allí Vamos a hacer lo mismo Aquí a la izquierda Y acá No por nada me llaman El rey del respeto Digo, el rey de la capcam Todos dentro Bueno Vale Bueno Se prevé rusito, ¿vale? Así cojito Vale Hay cámaras que iría Frigo de eso Para no ser water Aquí tenía que atrampar No, verdad No, aquí no De momento no escucho nada Esto me tengo Aunque lo tenga Aunque lo tenga Adelante no voy a escuchar Hay una Brava hackeando cámara Aquí es la de 90 Ok No, van full Van al tope Va abajo en dragón Eso está cerca No sé dónde Montaña En fin Ok Se acaba de cargar hasta Pero no voy a decir Van lentos tú Están aquí Vale, van a ir a pared ahora Lo coge de espalda tú, Melo Sí, lo tengo Qué pena Lo ha metido de primera Ah, de cadera A tope Ventana baña No lo escucho Aquí a la derecha No sé, tío Como más Digo, estoy escuchando Para que un lado Y lo tengo detrás Ah, bueno Otro más en baño, tío Ah, el martín El ratón Ay, este es el más Mírate Es el patillo El que va cargueando Con full de 60 Vamos a ver Que en baño, ¿vale? Es una locura El no escuchar Porque digo Estoy escuchando Un puto escudo Y no sé dónde Qué locura Espera Alguien se ha comido Ah, bueno Me he cargado a otro Con la trampita Qué grande No sé qué me ha ido Al montaña Me habré cargado He vuelto, chavales He vuelto Qué grande Qué grande Vale El tiempo acaba en 10 segundos No se va a jugar contigo, hermano. Nos vemos. Nos vemos, tío, es un placer. No puedo verlo, tío. Por encima tienes que ver el modo, tío. Ha llegado eso para hacer... Madre mía, todo loco que iba yo, literalmente sin saber. Digo, es derecha, es izquierda, es izquierda, y luego vienen detrás. Me cago en 10. Y lo he escuchado porque, coño, ha sido acto reflejo. Bueno, acto reflejo. Creo que me he abierto con algo. Ha pecado un pepo de Sofía. Digo, está detrás. Digo, me meto aquí para la izquierda y con calma, amigo, con calma, con calmita. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal? Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, sí, sí. Como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.